Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al diario de desarrollo de Cities Skylines 2. En esta ocasión, episodio 10, progresión del juego. En este capítulo vamos a ver cómo vamos a ir evolucionando, qué pasos vamos a ir dando a medida que vayamos avanzando con nuestra ciudad y vayamos siendo más habitantes, qué logros nos van a ir dando y qué cosas vamos a ir desbloqueando para avanzar, para ir siendo más grandes. Como siempre, vamos a poner primero el vídeo sin ningún tipo de comentario ni nada y luego, justo después, vamos a ir comentando a medida que vayamos viendo las imágenes, como siempre. Aprovecho también para decir, igual que la semana pasada, que estamos colaborando con Instant Gaming y voy a ser muy breve. Simplemente, si queréis colaborar con el canal, no tenéis más que meteros en el link que hay en la descripción del vídeo y ayudáis un montón al canal porque todo lo que a mí me dan un pequeño porcentaje de vuestra compra y lo invertiré, evidentemente, en crear contenido con un poquito más de calidad, cada vez más. Y luego vosotros os ahorráis un dinerito porque Instant Gaming tiene unos descuentazos que muy pocas veces he visto. Así que, sin más chicos, dicho todo esto, vamos a ver el vídeo de la progresión del juego y cuando volvamos, comentamos. ¡Suscríbete! 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 Permits to release tiles with the specific attributes you need to see your plans through. Milestones also reward you with Development Points. You need Development Points to add City Services, the bedrock of a functioning metropolis. But just adding them isn't enough. The needs of citizens will change as the city expands, so you'll need to keep developing City Services to keep pace. Your Development Points make it happen. The City Services you choose to add, how you develop them, and just how advanced you make them all make a big impact on the character of your city. This is how it works. Each City Service has a Development Tree. The nodes on the Development Tree are more and more advanced buildings that level up the City Service in a specific way. As you unlock these nodes, that City Service becomes more sophisticated and specialized. When you first add a City Service, you're at the base of the Development Tree. So you get the basics. Like when you add the City Service Public Transportation, you get buses and taxis. Basic stuff. Spend Development Points to unlock nodes further along the Development Tree. In this case, you might invest in trains to move more people more efficiently. Or you might go in a totally new direction by taking to the skies. It's all up to you. Remember, the further you go along a Development Tree, the more Development Points you'll need to cough up. And they don't exactly rain from the sky. You might not add a City Service at all. Or you might not develop it very much. Others you'll take all the way. Once you add a City Service and unlock nodes on its Development Tree using Development Points, it's time to open your wallet. To actually pay for the construction of City Service buildings, building extensions, and operational upgrades, you need cash. Don't worry. You can cover it with the monetary rewards you get when you unlock each milestone. By now, you're probably asking, how do I unlock milestones? It's all about Expansion Points, or XP. You'll rack up XP passively and actively. Passive XP are awarded up to 16 times during each in-game day. They're awarded as your City's population, and the happiness level of that population increases. That's why smooth-running cities that foster the well-being of citizens make steady progress toward the next milestone. Active XP are doled out right when you make bold investments in your city. Watch them rack up when you plop a signature building or invest in core infrastructure, like the city's road network. In Cities Skylines 2, milestone rewards empower you to unleash your creativity and ambition on the path to building a city that only you can. Well, we've seen it, I hope you've enjoyed it. I don't know if you've seen it during the day, you know, it's always on the 4th of the afternoon. But if you haven't seen it, if you want me to leave it in the comments, what you've liked the video. And if, as always, if you forget something to comment, you can always leave it in the comments, that helps a lot to spread the video to the people who are looking for content. So, I'll be sure to share it with you. I'll be sure to share it with you. para que todo el mundo lo pueda saber y poco más. Vamos a ir viendo el vídeo. Vale, aparte de la introducción que normalmente siempre viene siendo ya muy común en todos los vídeos de Cities, básicamente todas las decisiones que vayamos tomando en la ciudad es lo que se refleja, refleja qué es lo que quieres tú de la ciudad que quieres ir construyendo, ¿vale? Que esto suele ser un denominador común ya para casi todos los vídeos que van sacando ellos. Básicamente dice que vamos a tener 20 hitos o 20 logros, bueno es que no son logros porque luego los logros son otro tipo de cosas, ya los vimos al principio en el vídeo introductorio con el primer tráiler in-game, pero son como los 20 hitos que tenemos a lo largo del juego de la ciudad, ¿no? Desde la ciudad más pequeña a la megalópolis, ¿no? Que es el último, ¿no? El número 20. Entonces vamos a tener 20 hitos en los cuales vamos a ir desbloqueando varias cosas. Entre otras, estas tres que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que estoy indicando con el cursor, que es dinero que nos van a dar disponibles y luego estas dos cosas que las van a explicar ahora y que no os voy a hacer spoiler, ¿vale? Por unos minutos. Así que básicamente este es el resumen de la progresión. Ahora vamos a ir desgremiándolo. Vale, aquí dice que cuando desbloqueas un hito te dan ciertas cosas, ¿no? Y aquí ya luego podemos ver el panel de la progresión. Vale, aquí nos van a dar un dinero disponible, que esto era igual en Cities 1, cuando desbloqueabas te iban dando, igual que los dos primeros o tres primeros pasos eran 20.000 créditos, luego subía 40.000 y luego 200.000, iba subiendo poco a poco, ¿vale? Hasta que llegó un momento que como el dinero no era el problema en Cities 1, ya no lo tenías en cuenta, lo que te daban y lo que no te daban. Y luego, estas dos cosas que la van a contar ahora, ¿vale? Vale, digamos que con cada hito te van a dar X casillas para desbloquear, aquí se llaman expansion permits, que son como permisos de expansión, que básicamente son las casillas, ¿vale? Pero tú las vas a ir seleccionando. En este caso, con cada, por ejemplo, aquí de Big City a Large City, se van a desbloquear 21 casillas, ¿vale? Pues tú vas a poder desbloquear las 21 casillas que tú quieras. Y luego, aparte, esto de aquí. Vale, vamos a volver un poquito atrás al panel y la segunda cosa que te van a dar son los puntos de desarrollo, ¿vale? Y esto es muy importante, sobre todo para lo que va a venir luego, justo después. Voy a hacer un pequeño resumen y luego ya vamos a seguir viendo el vídeo, ¿vale? Digamos que en cada uno de los servicios de la ciudad, en todos, en sanidad, policía, bomberos, electricidad, agua, servicio de basuras, de correo postal, transporte público, etcétera, etcétera, vamos a tener unos, un árbol de progreso, ¿vale? Como vamos a ir desbloqueando en función de lo que nosotros queramos en la ciudad. Y esto me parece muy positivo. Si os metéis en la página de Paradox, os indican expresamente que vamos a tener todos los puntos de desarrollo durante toda la partida, vamos a tener puntos disponibles para desbloquear absolutamente todo. Ahora, el orden en el que lo queramos ir desbloqueando lo elegimos nosotros. Y aquí me voy a parar, ¿vale? Porque ya, con lo que va a ir contando más adelante, vamos a ir viendo. ¿Veis cómo es un árbol de desarrollo? Ahora mismo estamos en el área de educación, ¿vale? Y entonces tenemos primero siempre el servicio básico, es decir, servicios básicos de educación, ¿no? Aquí supongo que entrarán dentro las escuelas primarias o las escuelas, o las guarderías, escuelas primarias y todo esto, ¿no? El siguiente paso es el colegio, que en este caso para nosotros será instituto o colegio mayor, high school, en el caso de América, etcétera, etcétera. El tercer paso es la universidad, pero luego aparte podemos desbloquear la universidad. Podemos abajo desbloquear, que ahora mismo está seleccionado, con dos puntos de desarrollo podremos desbloquear la universidad médica o de medicina y arriba la universidad técnica, ¿vale? Que son otros dos puntos de desarrollo, con lo cual nosotros una vez que tengamos desbloqueado esto podemos desbloquearlos o podemos quedarnos simplemente en la universidad y de aquí desbloquear el radiotelescopio, que son cuatro puntos de desarrollo, o la estación de búsqueda de geología, ¿no? O algo así, o de estudio geológico, por ejemplo, ¿vale? Que son otros cuatro puntos de desarrollo, pero no tenemos la obligación de desbloquear estos dos, ¿me entendéis? O sea, más o menos en nuestra ciudad vamos a intentar hacerlo lo más personal posible e invertir los puntos de desarrollo donde mejor nos venga, evidentemente, ¿vale? Esto lo que hace es, a ver, lo que hace es personalizar un poquito más nuestra partida. Quiero decir, en Cities 1 se desbloqueaba todo por hito y luego tú hacías todo lo que te daba la gana, ¿no? Aquí podemos hacer unas ciudades más personales, pero también porque nosotros vamos eligiendo el desarrollo. Sí que es cierto que en Cities 1 llegaba un momento que decías, joder, tengo tantas cosas por hacer que al final se me olvidan ciertas cosas. Aquí como que te obligas un poco por ir por el camino que tú has elegido, pero de ir paso por paso. Yo creo que esto es como una partida mucho más guiada. No te digo que sea más fácil porque tampoco es cuestión de eso, porque al final la decisión la tomas tú. O sea, es todo en base a decisiones que tomas tú, no te lo van dando hecho. Pero yo creo que esto le añade un toque más interesante al juego si cabe. El tema de los parques también entra, que no lo he dicho antes. Entonces, yo creo que va a estar bastante chulo. Para mí es un punto bastante positivo. Veis, por ejemplo, aquí, si elegís no tener, por ejemplo. Parques grandes, no tenéis por qué desbloquearlo. Yo es que quiero tener parques, los que vienen por defecto, aunque sean pequeñitos. Y luego quiero tener un montón de parques deportivos. Vale, perfecto. Pues cuando llegas aquí al mantenimiento de parques, vas por la parte de los parques de deporte. Y luego a los grandes estadios, que supongo que serán, pues eso, estadios tanto de béisbol, fútbol, de todas las disciplinas. Y luego al final las atracciones turísticas. Pero los grandes parques no los tienes desbloqueados. Y esto que me estoy ahorrando de puntos de desarrollo lo voy a invertir en otro tipo de servicio que creo que para mi ciudad es bastante más importante. Luego al final, cuando la ciudad sea súper grande y ya tengamos unos recursos muy grandes, pues evidentemente a lo mejor podemos optar a esto. También es importante reseñar o poner énfasis en esta parte de aquí abajo, abajo a la izquierda. Veis que por un lado está el 12 con el fondo azul y luego por otro lado el 3. Y luego como un anillo que se va rellenando de verde. El anillo que se va rellenando de verde, evidentemente, son los puntos de experiencia que vamos cogiendo hasta que lleguemos al siguiente hito. Hasta ahí bien. El 12 es en el hito en el que estamos ahora. De los 20 hemos desbloqueado de momento 12. Y el número que está en amarillo son los puntos de desarrollo que tenemos en este momento disponibles. Si quisiéramos desbloquear ahora mismo, por ejemplo, esto de las atracciones turísticas que son 8, evidentemente no tenemos suficientes. ¿Por qué? Porque solo tenemos 3. ¿Vale? Así es como funciona. Vamos a seguir viendo. Por cierto, en el tema gráfico ya no me voy a meter más, ¿vale? Porque sigo manteniendo de las últimas cosas que he dicho. Tened en cuenta que tenemos un juego en el que hacemos un zoom de una manera bestial. Tenemos una vista aérea que podemos separarla lo que nos dé la gana con una altura gigantesca. Y luego podemos llegar con un zoom muy grande a pie de calle. Con lo cual a mí este tipo de gráficos no me chirrían. Dicho esto, seguimos. Mira, otra idea. Y perdonad que nos lo deje ver, pero yo creo que explicando esto que se me va ocurriendo, luego al final el vídeo lo podéis entender mejor. Imaginaros que tenemos una ciudad en la que no vamos a meter, por ejemplo, transporte marítimo. Ni vamos a meter mercancía marítima, ni vamos a meter, no sé si hay, por lo que hemos visto, no hay industria pesquera. Supongo que lo meterán en un DLC. Pero bueno, no vamos a tener nada por mar. ¿Para qué me voy a gastar estos dos puntos de desarrollo? No me los gasto, ¿vale? Esto me lo ahorro. Imaginaros que no quiero ni siquiera tener aeropuerto. Estos cuatro y luego estos ocho y estos ocho me lo ahorro y invierto en otra cosa. ¿Me entendéis? Solo quiero tener tren y luego el tren me va a poder desbloquear el tranvía y el metro. Pues solo me gasto uno y dos, tres y cuatro, siete. Ya está. No me gasto en ningún punto de desarrollo más y estos de aquí me los ahorro en otro tipo de servicios que a lo mejor quiero ser mucho más completo. Evidentemente podremos llegar a hacer una ciudad en la que tenga todo desbloqueado, ¿vale? Seguro. Pero que no hace falta gastarse todo, ¿vale? Dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo y de lo que queramos hacer, no lo vamos gastando, básicamente. Aquí te dice que en función de lo que vayas necesitando, de lo que quieras, que vayas invirtiendo tus puntos de desarrollo. Ha dicho, ¿se te hacen pequeños los transportes, el transporte público básico? Invierte en trenes, que es más eficiente, transporta más gente, etc, etc, etc. Y luego, evidentemente, el tranvía y el metro, si quieres ser más eficiente, todavía más. Vale. Pero si no quieres aeropuerto, no desbloquees. Si no quieres barco, no desbloquees. Que no quieres tren, no lo desbloquees. Y esto no lo tienes y simplemente por transporte marítimo y aeropuerto. Aunque esto lo veo bastante más irreal. Pero bueno, ¿me entendéis, no? Vale. Fijaros, por ejemplo, lo que vamos a tener que desbloquear en el tema eléctrico, ¿vale? Tenemos los servicios básicos de electricidad, que evidentemente tendremos estaciones básicas, con el cableado básico o el de alta tensión, etc, ¿no? Entonces, podemos desbloquear la planta de electricidad de gas o una estación, o sea, una batería de emergencia, una estación con batería, ¿vale? Vale. A lo mejor a mí no me interesa tener el tema de las placas solas y tener una batería. Aunque las baterías se utilizaban para otra cosa, pero bueno, ¿me entendéis? Entonces, a lo mejor yo solo quiero tirar por las plantas de gas, desbloqueo esto con dos puntos de desarrollo, luego llego a la central nuclear y luego a, bueno, primero a la central de carbón, perdón, y luego a la nuclear. Si solo quiero tirar por este lado de aquí, solo desbloqueo esto. Si yo quiero no tirar de fuentes... Aquí, evidentemente, está separado por energías renovables y energías fósiles, ¿no? Basadas en combustible fósil. Si solo quiero tirar en renovables, me tiro por este lado de abajo y me olvido de lo de arriba. Y ya está, y no desbloqueo. ¿Que quiero tirar solo con combustibles fósiles y ser una ciudad contaminante? Pues solo invierto en la parte de arriba, en la parte de abajo me olvido. Y ya está, ¿veis? Pero más o menos este es el funcionamiento con todos los servicios, ¿vale? Que no lo puede desarrollar mucho. Los otros, te prenderán todo el camino. Una vez que añadís un servicio de ciudadano y unlockas los nombres de su desarrollo, usando los puntos de desarrollo, es hora de abrir tu boleto. Para realmente pagar por la construcción de ciudades de ciudadano, ediciones de abiertos, y upgradees operacionales, necesitas de dinero. No os preocupes, puedes cubrirlo con los recompensos monetarios que obtienes cuando unlockas cada milestone. Vale, vamos a pararnos en esta vista aérea bastante chula, por cierto, aunque las calles están un poco de aquella manera, pero me gusta la vista. Sobre todo, demasiado repetitivo por esta parte de aquí, pero bueno, es que hay un montón de ciudades que son así, al lío. Aquí dice cómo vamos a conseguir estos puntos de desarrollo, ¿vale? Y estos logros. Y, bueno, no puntos de desarrollo, sino sobre todo cómo vamos a poder ir desbloqueando cada uno de los hitos, ¿vale? Vale, te dice que a través de la experiencia, cada cosa que pase en la ciudad, y digo cada cosa, ahora me explico. Se va a subir de experiencia, vamos a ir rellenando la experiencia que hace falta para cada uno de los hitos, ¿vale? ¿De qué depende el tema de la experiencia? Pues mira, depende de la felicidad de los ciudadanos, de las cosas que hagamos, de los servicios que pongamos de, en definitiva, de cómo funciona la ciudad. Si la ciudad funciona bien, si nuestra industria va teniendo ingresos, si va funcionando bien, si la gente está contenta, etcétera, etcétera. Nos van dando puntos de experiencia, ¿vale? Tampoco lo especifica muy bien cuáles son todos y cada una de las cosas por las que recibimos, pero a lo mejor podríamos estar aquí eternamente. Que, por cierto, os voy a decir, en esta toma se ven bastantes coches, ¿eh? Mirad por aquí hay un atascazo bastante grande, o son coches aparcados, pero vamos, normalmente en todas las tomas hay muy pocos coches circulando y aquí hay bastantes y por aquí igual. Bueno. Ellos están aportados como la población de la ciudad y el nivel de la felicidad de esa población aumenta. Por eso, las ciudades de la ciudad que promocionan la bienestar de los ciudadanos hacen un progreso steady hacia el próximo milestone. Activa XP se dañan justo cuando haces de inversiones en tu ciudad. Seguir a los arreglar cuando plopas un edificio de un edificio o investe en la infraestructura central, como la red de la ciudad. En Cities Skylines 2, Milestone Rewards empower you to unleash your creativity and ambition on the path to building a city that only you can. Bueno, pues por aquí vamos a ir terminando el vídeo. Básicamente en esta parte final lo que ha dicho es que en función de cómo queramos ir gastando nuestros puntos de desarrollo y nuestros hitos, todo lo que nos vayan dando con los hitos, así se irá desarrollando nuestra creatividad y la forma de crear la ciudad, ¿vale? Así que, bueno, no ha sido un vídeo de los mejores, tampoco ha sido de los peores. Yo creo que esto le va a dar un toque distinto a Cities 1 y yo creo que va a ser bien de recibido. A mí por lo menos me ha gustado esta mecánica en el tema del desarrollo, que cada uno vaya eligiendo lo que quiere ir desbloqueando y lo que quiere ir poniendo a la ciudad. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, cualquier comentario me lo dejáis, ¿vale? Y por supuesto le haré caso como siempre. Y si os ha gustado el vídeo me dejáis un buen like que ayuda un montón al canal. Y si comentáis ya, increíblemente bien. Y luego nada más, recordaos simplemente el tema del Instant Gaming. Si queréis pillaros el juego este o cualquier otro, ya sabéis que tenéis las dos versiones, ¿vale? La normal y la deluxe. No es la deluxe, es la edición Ultimate, ¿vale? Lo tenéis en Instant Gaming y si lo hacéis a través de la descripción del canal, que está justo debajo, ¿vale? Pues a mí me dan un pequeño porcentaje de la compra y vosotros obtenéis un beneficio porque tenéis un descuentazo del copón. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana siguiente. Como siempre, un saludo a todos y hasta luego.